Hola mi amigo, ¿cómo le va? Hola mi amigo, ¿cómo le va? Pues la vida, hermano. Yo estoy por aquí viniendo a ver lo que me estabas conversando que hay que ir a visitar. Claro, queremos darle una vueltita porque hay una persona de... de bajos recursos, de discapacidad para ver si le damos una vueltita. Ya mi hermano, le estoy con mucho gusto por acá para ver si... vamos a entrar allá. ¿Aquí está lejos y aquí a dónde vamos? No, está muy lejos. ¿Entramos en el carro? En la camioneta vamos. Ya, muy bien. Entonces el hermano, mándense la obra, vamos a ver lo que tenemos que hacer. Ya, estoy con mucho gusto. Estaciono la moto y nos vamos. Ok. Está bien mal, bien malita, está debajo de recursos. ¿La izquierda o la derecha? Vámonos para acá abajo. Ya, ok. La señora tiene bastante familia, esta ola que... Sí, tiene bastante familia, pero usted sabe que en estas situaciones cada cual ve por su lado. Sí. Y eso es imposible casi. Por eso, conversé con usted para ver si le damos una pequeña ayuda. Muchas gracias. Ya. Ya. Ya te ayudo a llevar mi puesto. Ya, muy bien. Ya. Ya, muy bien. Ya, ok. Ya vamos. Ya, muy bien. Una lista, muy bien. Esa David... Y venir a ver qué es lo que necesita usted para ver si le hacemos una ayudita Yo soy Bravo Cisalima, Lenín Saúl El macanchero El macanchero El macanchero ¿Se ha oído? Ya se sonrió mi hermanita hermosa Voy a sentirme a su ladito Voy a sentarme a su ladito No me tenga miedo, no me tenga recelo Yo vengo con toda voluntad a visitarla, mami ¿Sí? No está sola ¿Qué? El hijo Sí Yo vivo aquí Soy yo Soy Germán Hemos decidido hacerle una visita de sorpresa ¿Sí está bien? ¿Está bien? Sí Claro Si lo tiene bien que llegamos a su casita Sí Ya yo vengo con toda voluntad Y a que le cuente Cómo se siente Y en qué le puede ayudar Porque él está aquí y estamos para escuchar ¿En qué le puede ayudar, mamita? Sin miedo y sin vergüenza No me tengas recelo, mamita Dígame nomás No me tengas recelo, mamita Dígame nomás Estoy media que Está ahí, está ahí, estoy ahora como No tengo Sí, tengo toda la bebida ¿Se me la atiende bonito? Sí El doctor le viene Ah, qué bueno, qué bueno Entonces ¿Qué le parece si Le podemos ayudar en comidita O en medicina O en ropa ¿En qué desea usted que le ayude? En comida ¿En comida? ¿En comida? En el trabajo de... Claro Ya, con mucho gusto mamita lo vamos a hacer Para dejar lo prometido Así es, vamos Sigue acompañando Hola Marionita, buenas Estamos por aquí nuevamente Aquí mamita le vamos a dejar una cualquier cosita para que se ayude ¿Dónde? Le vamos a dejar cualquier cosita para que se ayude Ya Ya mamita, espero que nos reciba con toda voluntad usted, ¿no? Porque nosotros lo estamos haciendo de toda voluntad con el compañero ¿Verdad? Todo voluntad, ya Pero mamita que le hicieron algo, ya vendremos nuevamente a visitarla por acá No se preocupe, no está sola Ya la visitamos vuelta Ya Entonces le vamos a hacer la entrega, Marianita, de las cositas Le vamos a dejar aquí ¿Dónde le dejamos? ¿O tiene alguien quien le reciba? ¿Aquí le dejamos? Bueno, le dejemos aquí Ya le reciben Ya Ya Aquí le vamos a dejar mamita, ¿no? No Ya Muy bien Nos queda mamita, desearle lo mejor Y que sufra con paciencia Que usted ya tiene ganado el cielo Ya Ya mamacita, ¿no? Ya Me alegra mucho Y no esté triste Alegrese mamita, ¿sí? Ya Que Diosito me la bendiga Cubre ese mamita, ¿ya? Suerte ¿Ya? Ya mamacita Pase bien Ya me voy Ya vengo a visitarla nuevamente Ya Ya mamacita Un gusto Lo cumplido es deuda Hemos cumplido Y no se olviden De compartir este video Y regalarnos un like Para más contenido como este Chao El macanchero Y Germán Córdoba Más conocido como Comprobemos si es cierto Aquí está el macanchero El El hombre Que transmite Amor, paz Y alegría